en comunión, en acompañamiento y en hermandad. Pero también nos debemos al mundo perdido en el miedo, en el misterio y con promesión. Y cuando realizamos estos tres deberes, cuando somos usados por Dios en estos tres ámbitos, en el ámbito dirigido hacia Dios, en el ámbito dirigido hacia nosotros mismos y hacia el mundo, estamos cumpliendo con nuestro ministerio y desarrollamos nuestra peculiaridad y nuestra personalidad. Así, una iglesia manifiesta su parácter cuando permanece como un cuerpo que tiene a sus mismos unidos entre sí, cuando sus lazos de comunión son indisolubles, cuando su comunión con el Espíritu Santo produce en ella el gozo y la alegría de saberse propiedad de Jesucristo. Entonces, a la luz de este pasaje, queremos nosotros preguntarnos, ¿cómo presentamos a Dios nuestra peculiaridad como iglesia? ¿Cómo manifestamos al mundo nuestra personalidad? ¿Qué debe de ser lo verdaderamente distintivo en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué nos debe distinguir o qué nos distingue de otra organización, de una organización filantrópica o una organización humanitaria o una ONG? Ahora también moda. ¿Qué es lo que nos distingue? Bueno, yo quiero invitarte para que en primer lugar veamos que nuestra peculiaridad se presenta cuando recibimos la palabra de Dios. Nuestra peculiaridad se presenta cuando recibimos la palabra de Dios, dice ahí en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra. Uno de los elementos que distingue a la iglesia de Jesucristo es la aceptación de la palabra de Dios como definitiva. El verbo griego traducido por recibir literalmente quiere decir oír o entender y aquí aparece en forma empática que se podría entender como una recepción amistosa y o aprobada. Es algo que se recibe con gusto. Tal vez ustedes hicieron el pasado 6 de enero, fuimos testigos de cómo nuestros hijos o nietos recibieron su regalo de día de reyes. Bueno, espero que haya sido alegría y no decepción. Y no voy a escribir la carta de aquel niño que decía, bueno, tráeme esto y aquello y aquello. Bueno, al final, pues tráeme lo que siempre me has querido traer. Bueno, aún cuando reciben lo que nunca pidieron, hay gozo, hay alegría, hay entusiasmo. Y así se recibe la palabra de Dios. Es la misma palabra que describe el verso de Jesús era recibido en una ciudad, dice allá en Lucas 8.40, cuando Jesús recibió, perdón, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperando. O cuando Jesús recibía a la gente, dice allá en Lucas 9.11, pero la gente se enteró y lo siguió, él los recibió y les habló del reino de Dios, también sanó a los que lo necesitaban. Así la palabra de Dios es acogida, es aceptada, es aceptada de igual manera que un niño recibe un regalo. Y esta es una pregunta que yo te hago. ¿Con qué tanto gozo recibes tú la palabra de Dios? No solamente en la exposición dominical, sino en tu vida misma. ¿Con qué anhelo buscas la palabra de Dios? A mí me da un poco de tristeza cuando yo escucho, bueno, así, gente en mi clase que preguntamos ¿cuántos capítulos leyeron en la semana? Dicen, ninguno. Digo, Dios santo, ¿cómo pueden vivir la vida espiritual sin leer un capítulo de la Biblia, por lo menos? ¿Para la semana? ¿Tú puedes vivir una semana sin comer? Es pregunta. ¡No! Pero yo no sé cómo algunos pueden vivir sin leer un versículo de la Biblia. Eso es recibir la palabra. Es anhelar la palabra. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 1? ¿Qué dice? Bueno, si no se acuerdan de usted, ¿qué? ¿Qué dice? A ver, se va a ver, se va a ver. Anhelar, alguien, alguien. Salmo 1, versículos 1 y Dios. Les doy el inicio. Bienaventado, por favor. A ver, justo, justo, levante la mano. Bueno, a ver, allá. En la ventana, bueno, que no es un buen consejo de madre, ni en silla de escanecedores se ha asentado. Ya te vengas, ni en camino de pecadores. Ya tuvo el camino de pecadores. Ni en silla de escanecedores se ha asentado. Sino que viene. La ley de Jehová Merita debía ir en ocho. Y en su... Y en su... En su meditación está su delicia. Ya se te hizo bola. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley Merita. Pero me quedo con la frase aquí en día de En la ley de Jehová está su delicia. Eso es recibir la palabra. Ya, ya se me hace tarde para empezar a leer la Biblia. ¡Un rato! Pídele a Dios que te dé esa hambre, ese anhel por la palabra. Y que la recibamos. Y que la aceptemos. Y que le demos la Biblia. Y le damos, Señor, qué hermosa esta palabra. O a veces le diremos al Señor, Señor, que tú eres tu palabra. Señor, esto me lo digo. Como dice la Priscila, aquí. Me lo digo aquí. Sí, a veces leer la palabra duele aquí. Porque nos desafía, nos confronta. Y duele aquí leer la palabra. Pero recibirla. Recibirla. Así como Iglesia, debemos de dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y debemos oírla, debemos leerla, debemos de recibirla, debemos disfrutarla, debemos apreciarla. Dichosa la Iglesia, bienaventurada la Iglesia, que recibe con gozo la palabra de Dios. Así nuestra peculiaridad se presenta cuando recibimos la palabra, pero también nuestra peculiaridad se presenta cuando realizamos evangelismo. Dice ahí mismo en el verso 41, uno dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? Tres mil personas, ¿no? Guau, aquí seguramente Pedro se sorprendió. Un bosquero que me preparé hace un ratito, tres mil personas. Las Iglesias del Libro de los Hechos eran Iglesias que crecieron y lo podemos ver descrito en este pasaje. También se va a volver a mencionar el crecimiento de la Iglesia de Jerusalén en 2.47. Y así nos va a venir hablando de las Iglesias. En el Libro de los Hechos nos viene hablando de las Iglesias que crecía la Iglesia de Antioquía en 11.24, en 14.21 la Iglesia en Iconio, en 16.5 en Derbe y en Listra. El crecimiento numérico es una de las características más sobresalientes de las Iglesias apostólicas. Tan solo en el Libro de los Hechos existen no menos de 30 referencias a este crecimiento numérico. El día de ayer estábamos reunidos los líderes de la Iglesia, aquí en oración. Y yo les daba el dato. El año pasado, 2012, mantuvimos un promedio de asistencia de más o menos 186 personas en ambos cultos. Este año tenemos una meta de 250 personas. Y algunos dirán, bueno, pero son números. ¿Sí? Y 3.000 personas en la Biblia también son números. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué queremos crecer? ¿Por qué? Un organismo vivo crece. Hay un crecimiento. Ay, pastor, pero mira, como dijo aquel, pocos pedos pero bien peinados. Poquitos pero bien peinados.